hola soy floribet en esta ocasión te mostraré como hice unos colibrí con dvd necesitaré la plantilla que aquí abajo dejaré el link para que puedan descargarla necesitaremos cd dvds cinta tijeras cúter y un pai te invito a suscribirte y a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo como ya en otros vídeos les he mostrado que los dvd y cd son diferentes el dvd tiene un forro el cual vamos a abrirlo con la ayuda del útil con mucho cuidado de no cortarnos vamos a ir abriendo para que nos quede la pieza que vamos a necesitar con la ayuda de el cúter preparamos un poquito el cd y empezaremos a quitar el papel con ayuda de la cinta como les muestro así limpiaremos los cd el cd el cd Meant to be In the great outdoors Forever free Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me Meant to be In the great outdoors Forever free Sometimes you need to go Take a step out To see the truth around you Los puedes pintar Con un palito de brocheta O simplemente con el dedo Como les estoy mostrando You and me Meant to be In the great outdoors Forever free You and me Meant to be In the great outdoors Recuerda que me puedes encontrar En mis páginas sociales Instagram y Facebook Como Creaciones Sangre Like a bird on a tree Yo les voy a mostrar Tres formas De hacerlos Una es Cocinado En un hornito La otra es Que ponemos Una tacita Con papel aluminio En la cocina Como les estoy mostrando Y la otra Simplemente Se deja sin cocinar En la cocina Recuerda que lo que puedes imaginar Lo puedes crear Thank you Please Plata Take a step out Aha Ma to Chau Se cocinan para que cambie su textura Simplemente lo pueden dejar así como estamos mostrándote natural Cuando ya estuvo pintado le agregué aerosol Para darle un brillito Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video De esta forma nos quedaron Espero les haya gustado Nos vemos en un próximo video Bendiciones